Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir Quiéreme así como te quiero yo a toda hora y sin reservas a tardar Dime que no para morir de una vez como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer el amor Un adiós por eso pido Dime que sí para vivir junto a ti A tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor Un adiós por eso pido Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Y eso es amor Y eso es amor Quédeme así como te quiero yo Y eso es amor A toda hora, a cada momento Y eso es amor Eso es amor, eso es amor de verdad Y eso es amor Te quiero pa' mí, ven, dime que sí, nena Y eso es amor Y eso es amor Dame tan solo un momento más Porque te quiero Y eso es amor Solo quiero decirte la verdad Y eso es amor Escúchame, nena Eso es amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Eso es amor, amor Amor, amor Quiero morir en tus cadenas Eso es amor, amor Amor, amor Contigo no hay chanto ni pena Eso es amor, amor 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 Dime que si no aguanto más Amor, amor Cuidado, cuidado Amor, amor Yo vengo con mucho sentimiento Amor, amor Profundo Amor, amor Y sincero Amor, amor Yo te brindo palabras del alma Amor, amor 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 Siento pena Pena porque te quise De veras Rabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún tú me extrañas Lo loco en tu voz las veces que llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque finjas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Mira si yo sé tanto de ti Que me atrevería a decir que me atrevería a decir que en las noches al dormir Me imaginas junto a ti Me imaginas junto a ti Me imaginas junto a ti Devorando como el mar Toda tu malicia Yo que te conozco bien Yo que te conozco bien Me atrevería a decir que estás arrepentida Me atrevería a decir que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a decir que estás arrepentida Yo que conozco tu cuerpo y tu piel Me atrevería a jurar que me extrañas mujer Te conozco bien Te conozco bien Que estás arrepentida Que tú volverás, que tú volverás, que tú volverás a mi puerta Y para ese momento siempre estará abierta Te conozco bien Te conozco bien Que estás arrepentida Tú regresarás y aquí te espero negrita ¡Vamos! Música Volverá otra vez, yo lo sé, dime que volverá Volverá otra vez, yo lo sé, dime que volverá Volverá otra vez, yo lo sé, dime que volverá Volverá otra vez Las tantas cosas que conmigo hiciste tú ¿Cómo creerte si te morías cada vez que me besaba? Música Y hasta decías haber anhelado siempre un hombre como yo Música En ocasiones tapé tu boca para que nos escuchara Música Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como sintiendo enojos Como si yo fuera un extraño en tu vida Música Si esa es tu forma Lamento mucho haber estado contigo Aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo por tenerte una vez más Música Música No me conoces No me conoces Y hasta una foto me pediste aquella noche Música Para guardarla Música Y acariciarla cuando te acuerdes de mí Música Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como sintiendo enojos Como si yo fuera un extraño en tu vida Música Si esa es tu forma Lamento mucho haber estado contigo Aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo por tenerte una vez más Música 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 No me conoces mi amor Nadie se habla de lo nuestro Música De aquella noche sin fe Del temblor de tu cuerpo Y del calor de tus besos No me conoces Música Pero tú y yo lo sabemos Música Música Pero tú y yo lo sabemos Que fuiste leña y yo fuego Música Y ahora resulta Que no soy suficiente para ti Música Música Pero tú y yo lo sabemos Música Música Pero tú y yo lo sabemos Que fuiste leña y yo fuego Música Pero tú y yo lo sabemos Música Pero tú y yo lo sabemos Que fuiste leña y yo fuego Música Música No sabía No sabía de tristezas Ni de lágrimas Ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño De ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso hay muchas cosas más Música Yo jamás sufrí Música Yo jamás lloré Música Yo era muy feliz Música Yo vivía muy bien Música Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Música Lleno de felicidad Música Yo sabía de alegrías La belleza y de la vida Música Pero no de soledad Música Pero no de soledad Música Eso hay muchas cosas más Música Yo jamás sufrí Música Ay, yo jamás lloré Música Yo era muy feliz Música Música Yo vivía muy bien Música Hasta que te conocí Música Vi la vida con dolor Música No te miento Fui feliz Música Aunque con muy poco amor Música Y muy tarde Comprendí Que no te debí amar Música Porque ahora pienso en ti Música 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 Hasta que te conocí Música 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 No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí que no te debí amar Porque ahora pienso en ti más que ayer y mucho más Ey, ey, ay, ay, ay Fui Es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete, vete Eres una bandoleira, voy a hacer yo lo que pueda Para no quererte más Es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Eh, eh, tú me... Ay, ay, ay Ay, ay Ella sabe darse toda en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego Que se siente En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño Darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido En un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida Por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura y de dolor Vino ella Y con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido En un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida Por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero Por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema Y se mete en mis penas Y me juego hasta la vida Por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me vuelto capricho de su desnudez Hoy daría todo por volverla a ver No hay nadie que me sepa comprender Como ella Maravilla de mujer No hay nadie Calma mis ganas de amar Como ella Y por eso quiero más No hay nadie Nadie más, nadie más Como ella Nadie más como tú No hay nadie Como ella No hay nadie Que me llene de ternura Como ella No hay nadie No hay nadie Como ella Como ella No hay nadie Saberarse en un instante Como ella Luce tan dulce, tan bella No hay nadie Y por eso he descubierto Que no hay nadie Como ella Si es verdad que quieres tú Dejarme ya Pues vete Yo conozco ya de sobra tu razón No expliques Con el tiempo verás Que este amor que te daba Es más puro que nada Ya te arrepentirá Ya no intentes explicar tu decisión Ya vete Te burlaste de mi pobre corazón Que mala suerte Con el tiempo sabrás Que jamás te mentí Que todo lo que di Fue solo por amor Si te vas Si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas Si te vas Si te vas Sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar Quien ocupe mi lugar Ya no intentes explicar tu decisión Ya vete Ya vete Ya vete Te burlaste de mi pobre corazón Que mala suerte Con el tiempo sabrás Que jamás te mentí Que todo lo que di Que todo lo que di Fue solo por amor Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas Si te vas Si te vas Sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar Quien ocupe mi lugar Si te vas Si te vas Tu cielo perderás Sus mil estrellas Y te arrepentirás Si te vas Te quedas sin azul y primavera Si te vas Si te vas Si te vas Mi canto escucharás Y tu recordarás Si tu te vas Y aunque estés con otro Por mi llorarás Tu verás Si te vas Si te vas Carillo tan invento Como el que te di Tu no encontrarás Si seguramente Habrá quien te dejo Arce poema Pero yo te amé Solo por quien Tu eras Oh Chichi Si es que tú no me quieres Pues anda ya y vete Te burlaste de mi pobre corazón Qué mala suerte Ya no me expliques nada Con el tiempo verás Que ese amor que yo te dabas Más puro que nada Te arrepentirás Y me vas a extrañar Y me vas a llorar Y no vas a encontrar Quiero tú en mi lugar Y sola te vas a quedar Y yo Si no me quieres desde ya Si no me quieres desde ya Que con el tiempo tú verás Que sin amor te quedarás Andorera Si no me quieres vete ya Si no me quieres vete ya Que con el tiempo tú verás Que sin amor te quedarás Andorera Si no me quieres vete ya Te veo obstinada En hacer tu maleta En hacer tu maleta En morir al marcharte Una vida completa En tirar tierra al fuego Por querer apagarlo En dejar nuestro mundo Y querer olvidarlo Se quedé decidida Y no quieres pensar Te encuentras herida Y aún te amo Si tú comprendieras Que raro es humano Y que yo aún te amo Si esminas de rosas Ya jamás te iré Si el pasado triste Desapareciera Si esas uves negras Que empañan lo bello Se desvaneciera Se desvaneciera Se desvaneciera Se desvaneciera Se desvaneciera Y no quieres pensarlo Te encuentras herida Y te duele aceptarlo Si tú no te fueras Si tú me escucharas Si a pesar de todo Tú me perdonaras Si me perdonaras Si no te marcharas Si tú comprendieras Que raro es humano Si tú me creyeras Que yo aún te amo Si tú comprendieras Que raro es humano Y que yo aún te amo Si no te marcharas Si tú no te fueras Si no te marcharas Si tú no te fueras Si tú no te fueras Si tú comprendieras Compréndeme Soy humano No te quise hacer daño Si no te marcharas Si tú no te fueras Si el pasado triste Desapareciera Si tú no te fueras Si tú comprendieras Te juro Te juro Te juro Nena Yo jamás te iría Si no te fueras Si no te marcharas Si tú no te fueras Si tú no te fueras Si tú no te fueras Si aceptarlo Si no te marcharas Si tú no te fueras 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 Si tú comprendieras De repente te da Por volverme a cenar Por volverme a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir ¿Quién es el que en verdad Sabe hacerte feliz? Pero se te olvidó Y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba De la fría Con coraje Y logró conquistarme Y a ese nadie Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú Ya lo sabes De repente te da Por romper a llorar Por decir que jamás Me pudiste olvidar Pero se te pasó Y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras Amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba De la fría Con coraje Y no vio conquistarme Y a ese nadie Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú Ya lo sabes ¡Wow! Se me olvidó decirme adiós Se me olvidó decirme adiós Si hubo alguien Alguien que llenó mis días Y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se me olvidó decirme adiós Se me olvidó Se me olvidó decirme adiós Si hubo alguien Se me olvidó decirme adiós Abrías mi puerta Para otro amor Ella me da tanto Tú me dejaste ir Me da mucho amor Y no pensaste en mí Y mucho calor Y ahora no puedes vivir Y ahora Sin mí Ahora hay alguien Que me da Mucho amor Mucho amor Y un cariño Mucho amor Sincero Perfecto Y bonito Tú ves ¡Wow! ¡Ataque a jugo! ¡Se lloré! ¡Se lloré! ¡Se lloré! ¡Se lloré! Te digo que lloré Te lloré Te lloré Desconsolado Te digo que lloré Te lloré Triste y desesperado Te lloré Tú no pensaste en mi pena Te digo que lloré Te lloré Y te marchaste mi nena Te lloré Llora que te lloré Llora que te lloré Te digo que lloré Te lloré Sola Sin mí Y ahora no puedes ¡Se lloré! Sola Sin mí Y ahora no puedes ¡Se lloré! ¡Se lloré! Sola Sin mí Yo lloré Ay yo lloré Yo lloré Ay yo lloré Que mucho lloré Ay yo lloré Yo lloré Ay yo lloré Que mucho lloré El último beso que puse en tus labios Todavía lo siento Me diste un abrazo y con el rostro triste Me dijiste adiós No pude aguantarme y al verte llorando Tuve que llorar Y pasaron los años, muchos, muchos años Y no sé dónde estás No sé si eran tuyas, no sé si eran mías Lágrimas probé Lágrimas amargas que obedecieron mis labios Cuando te besé Y con voz quebrantada Me dijiste te quiero Y quise enloquecer Yo seguí mi camino Pasaron los años y nunca te olvidé Yo seguí mi camino Pasaron los años y nunca te olvidé Lo que pasó, pasó Y nunca te olvidé Lágrimas lloré La vida no es color de rosa Lo que pasó, pasó Y nunca te olvidé Lágrimas lloré Lágrimas lloré La vida no es color de rosa El último beso que puse en tus labios Todavía lo siento Y cuando me dijiste adiós Tuve que llorar Y sigo llorando, sigo llorando Lo que pasó, pasó Y nunca te olvidé Lágrimas lloré Lágrimas lloré La vida no es color de rosa Y sigue La verdad es que la cosa se está poniendo seria Juega Sergio Y sigue, sigue, sigue ¡Pepín! Lo que pasó, pasó La vida no es color de rosa Yo seguí mi camino Que amargo fue mi destino ¿Dónde estarás? La vida no es color de rosa Color de rosa, no Lo que pasó, pasó La vida no es color de rosa Pasaron los años Muchos, muchos años Y te sigo queriendo La vida no es color de rosa ¡Oh, oh, oh! Lágrimas lloré Yo lloré, yo lloré Yo lloré Te digo yo lloré, nena Yo lloré Eh, eh, eh Yo lloré Yo lloré Yo lloré Yo lloré Yo lloré Yo lloré rayo Ampableé Yo lloré Yo lloré Yo lloré Que te llamo a pesar que tú no estás Y es que todo alrededor me recuerda tanto a ti A tus cosas, a ese amor que vive en mí Que solo estoy, no puedo más Que alegría si quisieras regresar Y nuestra casa sigue igual Todo espera tú llegar Hay necesidad en mí Por este amor, en compasión Ya yo no puedo estar sin ti Se me sigue olvidando que no estás Te busco a mi lado al despertar Y me perdo a tu almohada sin querer Que conserva el aroma de tu piel Se me sigue olvidando que no estás Que tu amor ya más nunca volverá Mas yo sigo soñando que vendrás Pues no quiero aceptar la realidad Que voy a hacer si estás en mí Si te llamo cuando sé que te perdí Es que todo alrededor me recuerda tanto a ti A tus cosas, a ese amor que aún está Vibrando en mí Que no me deja ya vivir Se me sigue olvidando que no estás Te busco a mi lado al despertar Que me perdo a tu almohada sin querer Que conserva el aroma de tu piel Se me sigue olvidando que no estás Que tu amor ya más nunca volverá Mas yo sigo soñando que vendrás Pues no quiero aceptar la realidad La realidad Se que te has marchado y te sigo esperando Que es que se me sigue olvidando Se me sigue olvidando que no estás Converso en las noches con mi soledad Se me sigue olvidando Y me miro en el espejo y me pregunto a dónde estás Se me sigue olvidando que no estás No puedo aceptar que se me fue Se me sigue olvidando Y me hago daño, cuento te extraño Y yo me engaño si pienso que te olvidé Rubén Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Y yo conservo en mi mente Que este amor está presente Se me sigue olvidando Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Si no tengo qué voy a hacer Se me sigue olvidando 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 Ya no sé qué hacer Nunca. Nena como te extraño Nena como te extraño No hay día que pase que yo no me acuerde de ti No hay labios que besen que no me separan a ti Tú te quedaste para siempre aquí en mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Aunque estés lejos de nada me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer, hay más que ayer Yo trato, trato, trato pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Yo lo pongo todo en parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, trato, trato pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente No hay noche que llegue que yo no te sienta a ti Tú te quedaste para siempre aquí en mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Aunque estés lejos de nada me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer, hay más que ayer Yo trato, trato, trato pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no lo consigo Yo trato, trato, trato pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Amor Es tratado de olvidar si todavía no lo consigo Todavía siento tu amor en mi pecho encendido Es tratado de olvidar si todavía no lo consigo Y es que en cada anochecer deseo estar contigo Es tratado de olvidar si todavía no lo consigo Que me hiciste, que me diste que quede por tu amor maderito Yo lucho y lucho, ay como lucho Yo trato y trato, pero es en vano Yo lucho y lucho, pero te extraño Ay como lucho, que sigo pensando Yo trato y trato, de olvidarte Pero es en vano, pero te amo, pero te amo Yo lucho, ay como lucho, no te olvidaré Y no me digas que no es suficiente Porque yo siempre te voy a querer Yo lucho y lucho, es una lucha perdida Tú solo hombre me excita y ven, ven, ven Que estás en mi pensamiento, como una llama encendida Yo lucho y lucho, ay como lucho Yo lucho y lucho y lucho y lucho Yo lucho y no lo consigo Yo lucho y lucho Para olvidarlo todo, comenzar de nuevo Porque pensándolo bien, no tengo por qué seguir Dándole largas a esta vida de amarguras que yo llevo junto a ti Y siempre me parece hermoso, se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer Como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me sepa comprender, que me ame de verdad Yo me lo merezco Me voy a regalar otra oportunidad, un amor eterno Sin horario, sin horarios, ni pretextos Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me quiera, que me atienda, que se entregue como Dios Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Porque en honor a la verdad Y pensando lo mejor Me lo merezco Y siempre me parece hermoso, se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer Como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me sepa comprender, que me ame de verdad Yo me lo merezco Me voy a regalar otra oportunidad, un amor eterno Sin horarios, ni pretextos Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me quiera, que me quiera, que me atienda, que se entregue como Dios Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Porque en honor a la verdad Y pensando lo mejor Ya no te quiero Un cariño nuevo Yo me lo merezco Un cariño nuevo y sincero Un cariño nuevo Que me comprenda, me valore y se emocione al sentir que la quiero Un cariño nuevo Un cariño nuevo Que me lo merezco Un amor del pasado Ya no te quiero Un cariño nuevo Que me lo merezco Un cariño nuevo Un cariño mejor Un cariño nuevo Un cariño nuevo Oje Me lo voy a regalar, esta Navidad, porque yo me lo merezco Se me hace bonito, se me hace perfecto, cariño nuevo Que la vida está guardando para mí, cariño nuevo Me lo voy a regalar, porque yo me lo merezco Cariño nuevo, aquí me lo voy a regalar Yo me lo voy a regalar Si me lo merezco, yo me lo regalo Si me lo merezco, yo me lo regalo Si me lo merezco, yo me lo regalo Un cariño nuevo tuve Si me lo merezco, yo me lo regalo Una mujer dulce y bella Si me lo merezco, yo me lo regalo Inteligente y tierna, sincera Si me lo merezco, yo me lo regalo Si tú eres esa mujer, este fin de año quedó Yo me lo regalo Te voy a estar esperando, ilusionada, porque si me lo merezco Yo me lo regalo Ay, cariño nuevo Yo me lo regalo Comprenda que no pretendo ofenderla Tampoco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña, usted es dueña de su vida De su cuerpo y de sus noches Confieso, me enamoré como un niño Y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia Hasta calmar Mi ansiedad Mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso, bien con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce dama alegante Supe que tiene otra amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce dama alegante Supe que tiene otra amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí ¡Gracias! 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 Fue enredándome en sus besos Hasta que me volvió preso Y en su juego despiadado Me enredó con su pasión Luego vino la traición Y cual si yo fuera un niño Me dijo que su cariño Lo brindaba a quien quisiera Eres otra bandolera Que jugó con mi querer Yo no creo más mentiras Ni en el llanto de mujer Yo te quería tanto mujer Yo te adoraba 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 tanto mujer Ella sabe darse toda en un instante Y derretir con la mirada un corazón Ella fue el ego que se siente en mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su cruzal Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño, darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo, me siento suyo Daría la vida por volverla a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su destudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me muevo la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella Por igual Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura y de dolor Y no me digan Y con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverla a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su destudez ¡Ay, déjame! No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me muevo la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Tan dulce, tan bella Estoy que me muero por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema Y se mete en mis venas Y me juego hasta la vida por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me vuelto capricho de su desnudez Hoy daría todo por volverla a ver No hay nadie como ella Que me sepa comprender Como ella Hay maravilla de mujer No hay nadie como ella Calma mis ganas de amar Como ella Y por eso quiero más Y por eso quiero más No hay nadie como ella No hay nadie sabe darse en un instante como ella Luce tan dulce y tan bella No hay nadie y por eso he descubierto que no hay nadie como ella ¡Por igual! 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 ¡Vol! ¡Vamos! 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 Que me sepa comprender Hay maravilla de mujer Almas mis nadas de amar Y por eso quiero más Quiero más, dame más Dame más Nadie más, nadie más, nadie más Nadie más como tú No hay nadie como ella No hay nadie como ella No hay nadie como ella Sabe darse en un instante Como ella Luce tan dulce y tan bella Y por eso he descubierto Que no hay nadie como ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!